En lo que va de los meses de abril a finales de mayo del año 2018, ha sufrido 17 incendios en la infraestructura urbana provocados por personas que participan en las diferentes acciones que generan nervios a la ciudadanía. Los daños económicos aún no se cuantifican, pero sí hay familias que tratan de recuperarse emocionalmente ante el drama vivido, por lo cual diversos actores participan en oraciones y cantos a Dios, cuyo propósito es pedirle que brille la paz en Nicaragua. Que los puedas llenar de sabiduría, que puedas darnos paz, tanto en nuestros corazones como en nuestro país, que puedas brindarnos tu ayuda para hacer cada día mejor. Los incendios provocados que se registran son nueve módulos de venta de artesanías y un restaurante, ubicado en el Centro Cultural Mercado de las Artesanías, el plantel y el antiguo edificio de la Alcaldía de Masaya, tres casas particulares de la familia Noguera Vega, la casa del maestro con todo y su biblioteca, la casa del encuentro Don Pepe y la madrugada este lunes 28 de mayo del 2018, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía. Los bomberos de Masaya y otras ciudades han logrado trabajar para que las llamas de los incendios no afecten a más familias, a la vez en algunos de estos casos fueron acompañados de saqueos. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias!